Música Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas de Dragon Ball Legend Si amigos, he vuelto, he vuelto, he vuelto amigos, si Bueno, por tema de trabajo, no tuve tiempo para estar grabando tanto La reconciliad crece un poquito más en el trabajo en el que estoy Y bueno, por ese motivo, estuve ausente un tiempo Llegué el día miércoles, viajé, llegué el jueves en la madrugada Bueno, y ya traigo videito, ya que estuve con la familia Tampoco podía llegar al tiro a grabar, la familia de los primeros, lo más importante Así es que, bueno, ahora tenemos tiempo amigos, vamos a saludar a los miembros del canal Y bien, empezamos con los Riu Fans, que bueno, saludos a Exegiel Ruiz y Gekira23 Muchas gracias a ellos por estar apoyando el canal de esta manera, amigazos Muy bien amigos, seguimos con el nivel Riu Lovers, donde están Matías, Diego Sánchez y DavidXBCO Muchas gracias a ellos también por estar apoyando el canal de esta manera Bien, seguimos con el nivel Super Saiyajin Legendario, donde está Kodaxeno Así que, muchas gracias también a Kodaxeno por estar apoyando el canal y ser miembro de él Muy bien amigos, siguiente nivel, nivel Gogeta Blue, donde está Santiago Reula Y también un nuevo miembro, que es Hitori Assassin También, muchas gracias a él por estar, bueno, en el nivel Gogeta Blue Así que muchas gracias y disculpas que no haya hecho video y por eso no te había saludado, amigazos Pero muchas, muchas gracias por ello Muy bien amigos, último nivel, también es para el nivel Zenosama Que bueno, donde está Cruz Casillas y Damián Villalba Muchas gracias también a ellos por estar aportando de esta manera al canal y ser parte de él Muy bien amigos, empezamos, empezamos, empezamos Bien, como ya saben, hace no sé cuánto, unos 3, 4 días, no sé Ya ni recuerdo cuando dejé de hacer video Bueno, hace un tiempo atrás traje, bueno, este team Traje este team Que bueno, un team que estoy ocupando bastante Un Zone Family, donde ya tenemos al personaje prácticamente más roto del juego Que es el Gohan Super Saiyajin 2 Y bueno Pasé a apretar un juguete de mi hijo Y ya habló, por eso me reí Bueno, tenemos aquí al Gohan Super Saiyajin 2 Bueno, y también ya llevé a Senkai 7 a este Goku Super Saiyajin 3 Y bueno, también tengo al Ultra, lo tengo a 6 estrellas Que bueno, a los personajes que voy a probar va a ser a Gohan Bueno, el otro Gohan del futuro Y el Goku Super Saiyajin 3 Personajes que de verdad que me ha ido bastante bien en el PvP Y dije, ¿por qué no grabarlo? Estaba jugando, jugando y ganaba, ganaba, ganaba Y no grababa y dije Bueno, ¿por qué no grabarlo y traerlo en video? Para que vean mi retorno con este team Que un team que yo realmente tenía botado y no lo ocupaba para nada Muy bien amigos, vamos al PvP No le demos más vuelta a esto Y vemos qué tal nos va Muy bien amigos, ya estamos listos Y bueno, este va a ser el team Bueno, ahí está Gohan El Gohan del futuro Y Goku Super Saiyajin 3 LF Que bueno, lo tengo a Senkai 7 Y bien, va con un Black Va con Vegito Blue Y con el Black Púrpura Que bueno, yo no lo tengo Muy bien amigos Vamos a ver qué tal nos va esta vez Había traído el mismo team Pero con el Senkai 4 El Super Saiyajin 3 Y bien Empecé mal Sigo yendo mal Uy Ya viene Vamos a meter a este Porque no quiero gastar todavía la teletransportación del otro Uff Me está quitando Me está quitando bastante Lo bueno es que este personaje es defensivo Y también aguanta un poco más Bien Sabes que me encantó jugar con este Gohan Bueno, aparte que lo ocupaba en el Team Future Me gusta muchísimo Aquí va muy bien Muy bien Dio el pasito al costado Y lo agarramos Ya, muy bien No es malo No es malo Me dio a este Cambiamos Y toma Me encuentro como que hay un poco de laco, ¿no? No sé, lo siento así Lo siento así como un poco Uy, le hicimos un millón de daños Bastante le hicimos Uff Ay Estoy a punto, a punto de conectar ahí Lo malo es que este tiene una recuperación de cartas Ya, muy bien Muy bien, toma Cuánto daño hace este Toma Le tiro Risin Le tiro Risin Ya Le tiro Risin Uy, le quitamos harto Le tiro Risin porque Ah, si lo dejo vivir Su carta verde Y después de su especial mob Me va a causar Bastante problema Entonces prefiero matarlo Y así librarme de él muy rápido Uh, no Me adivinó la carta Me adivinó la carta Uh Ya, muy bien Uy, pensaba Pero me adivinó la carta ¿Qué es? Ah, ya Casi, casi utilizo carta La carta del ultimate Uff Creo que no voy a alcanzar a utilizar el ultimate Uff, ya me lo mató Bien, me lo mató Pero bueno Todavía tengo a este Senkai Y al otro a Senkai 7 Entonces, que sea El otro Gohan Uff Tomen Pedazo de daño De Blast Pedazo de daño De Blast Bien LF Tratemos de hacerle Un LF por aquí Uh, me va a tirar Especial mob Me va a tirar Que sea Risin Me tiró Risin Ay Bien No me quita tanto Si me lo logra conectar Creo que quedo vivo Ah Oh, muy bien Se lo adiviné Se lo adiviné Bien A ver que me esquive No, se lo comió parece Se lo comió Pensé que me voy a esquivar Y lo mataba con Con el ultimate Y la SILF Pero bueno Me lo esquivo Bien, primera victoria No está mal No está mal De verdad que me está gustando Este tema, amigos Me está gustando muchísimo Muy bien, amigos Vamos otra vez Y aquí vamos contra Un Godki Sí, un Godki Y bueno Yo mismo personaje Vamos a ver qué tal nos va Veamos con quién va él Va con Bado Va con Zamasu Fusión Zamasu Y Goku Revivible Goku Revivible A ver qué tal estará eso Ay No me he enfrentado nunca a él, creo Veamos qué tal Qué tal irá De verdad que No me he enfrentado a él Y no sé No sé Cómo Cómo irá en batalla No sé Qué tan potente irá Muy bien A ver si se lo come Creo que sí Creo que sí se lo come Toma Uy, no se lo comió No se lo comió Ya no importa Muy bien Ya, vamos a recuperar Un poquito de aquí Porque estábamos Bien bajitos de aquí Ya, vamos a cometerlo Ya, muy bien Muy bien Me va a hacer aquí El counter Ah no No me hizo Quizás Pensé que me iba a hacer cover No me hizo cover No me hizo cover Uff Mal Siento lag No sé Lo siento Lo siento un poco lag Lo siento un poco lag Ya Ah, preferí cambiar Preferí cambiar No quería No quiero saber Cuánto quita Ese personaje Así que Presta aquí Toma Está llegando Bastante notificación A la otra Le voy a colocar No molestar Bien, vamos Vamos Comételo No se lo comió Ya Casi 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 Ahí me agarra Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Creo que Vados Que Vados No se lo come Creo que esto Vados no se lo come Ah Muy bien Se lo comió Se lo comió este Pensé que No se lo comía Vados Pero no sé por qué Metió este Goku Uy Mucha vida le quitamos Mucha vida Y eso que lo tengo A dos estrellas Nomás Uff Me tiro Rissi Me tiró Rissi Vamos Bueno, si me lo mata No importa Porque no No lo mataría del todo Igual reviviría Pero Uy Se lo adiviné Se lo adiviné Uy ¿Qué está pasando Que estoy adivinando todo? Uf Mal ahí Ah Me lo voy a matar ahora Bien Creo que no Creo que no Me lo mató Me mató a Gohan Me mató Muy bien Carta verde Oh no Ay ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Estaba listo Para la carta verde Pero bueno Le esquivo esto Toma tu Blast Toma Vamos Vamos a meter a Goku Ah no No Se lo comió él Se lo comió él Se lo comió Zamasu nomás Uff Ya, ahora sí Oye, no Tengo He tenido una suerte Pero tremenda Adiviné Y el anterior Parece que igual Lo adiviné Ni me acuerdo ya Pero bueno Vamos Muy bien Vamos Creo que este lo mato así Uf Muy bien Muy bien Muy bien Ya No Mal ahí Mal ahí Mal ahí Mal ahí Oye Lo que está quitando Ah Lo que Oye No me quiere No me quiere soltar Ah No me quiere soltar Bien Vamos Veamos si lo matamos Con el EF Ahí me está hablando Kodak Seno Uff Ay De verdad que le tengo Un poco de respeto Porque sé que su carta verde Algo hace Que me tira lejos Y esquiva Muy bien Toma Muy bien Bueno Aquí nos matamos Ahora revive Muy bien Ahí revive Toma Y muere Muere Ahora sí Definitivamente Muere Goku Debería haber hecho El Ultimate Antes Antes que reviviera Y así Hacerlo el Goku Pero bueno Transformamos en Super Saiyajin Y bueno Por muchas transformaciones Y hasta luego Toma Como dice la canción Para que respete Para que sepa Que con Rurin Nadie se mete Muy bien Vamos Segunda victoria Muy bien Ahí está dando el like Para el video Y bien Vamos una más Una más De verdad que Como dije El team amigos Me ha gustado un montón Y ya prácticamente No he jugado con ningún otro Bien Vamos a la otra peleita Por ahí Bien amigos Última Última por aquí Y bueno Aquí miran Bastante Bastante Black a 7 estrellas Bellito a 7 estrellas Oxo Truco Será Oxo Truco por aquí No lo tengo No sé No sé Pero bueno Vamos a ver Que tal Ese Black Si se ve Que va a estar Rotísimo Bien Va Va con Trunks Black Y Bellito Blue Bueno Toma Muy bien Muy bien Aquí va a meter a Black Ah no Metió a Bellito Metió a Bellito Muy bien Vamos a ver Si me tira No 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 Quiero buscar una carta de Blas No Ah no sé Por qué no escribí Ah no Porque me he tirado para atrás Y no me he quedado aquí Por eso Pero uff No me quita prácticamente nada Muy bien Toma Miren lo que Oye Lo que quita Este Gohan Estando solamente A dos estrellas Y quita un montón Bien Mete a Mai y Trunks Ahí Muy enamorados Ellos dos Ay Toma Lo que quito Ese Lo que quito Eso me dolió Eso me dolió Toma Me dolió Me dolió Me dolió Muy bien Vamos Se lo comerá O no se lo comerá Yo creo que sí Toma Muy bien Gohan Realmente roto Toma Muy bien Vamos Creo que lo mato Ahora con esto Oh Metió Ya Lo metió Lo metió Nada que hacer Nada que hacer Por ahí Ya Muy bien Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Toma Vamos Vamos a reírse con él Ah Metí a Vegito Blue Quería matarlo Quería matarlo Quería matarlo ¿Por qué? Porque me da Está a 7 estrellas Y realmente Puede estar potentísimo Bien Matamos a este Sí Lo que pasa Es que tiene una ventaja Se quita la ventaja de color Con el Special Move Y eso es lo que me fastidaría Un poquito Toma Muy bien Uy es muy bien Oh mira Ya Adivinando amigos Adivinando amigos Los Los Rissing Creo que adiviné Todos los Rissing Que me hicieron Toma Ahí está LF Otra vez Para que respete Para que sepa Que con Yuri Se mete Se mete Muy bien Toma por no salirme Black Ahí tienes LF De Gohan Muy bien Ahí está Genial De verdad Este Gohan Amigos Yo lo encuentro genial Pero me encanta El personaje Y lo tengo a 2 estrellas Y adiós Black De 7 estrellitas Amigos Muy bien Muy bueno El personaje Muy bueno Muy bien amigos Ahí está El combate Voy a ir aquí Al PvP Para que ustedes vean Las 3 últimas peleas Que tuve Que fueron Obviamente Las 3 que vieron En pantalla Que esta fue Con personajes Totalmente chetadísimos Esta fue La que Anterior Con el Goku Que revive Y bueno Esta fue Esta que Fue la La primera que tuvimos Realmente me ha ido Muy bien Creo que por aquí Tengo una derrota Sí Aquí tengo una derrota Que fue con este Team Que oye Personaje totalmente Senkai Que estuvo Muy muy apretada Si yo De aquí dije Esto debería grabarlo Y no No matine Hasta dije Ya bueno El team Realmente está Muy bueno No me ha ido Nada mal Y bueno Así ustedes Lo pudieron comprobar Y lo pudieron ver También amigos Bueno amigos Ahí está El video Espero que te haya gustado Si es así No olvides Suscribirte Dale like Y compartir Que obviamente Me ayuda un montonazo Muy bien amigos Que estén bien Un abrazo Cuídense Éxito Y ya nos estamos viendo En un próximo video O en algún directo Que hagan luego Hasta luego Que hagan luego